hola bienvenidos a mi canal rubia stepman en este vídeo quiero mostrarles cómo vamos a tejer este precioso gorro es hecho dos agujas bien fácil de hacer espero que le gusten y prueben a hacerlo y aquí les dejo la lista de materiales que van a necesitar para realizarlo aquí ya william lo está modelando para hacer este gorrito de bebé estos son los materiales que yo voy a utilizar voy a utilizar impecable de luxan 3 este trae 128 gramos es 100% acrílico y es medio 4 el color es azul claro el otro color de contraste es impecable también de luxan 3 este trae 100 gramos el 100% acrílico medio 4 y el color es folclor las agujas de tejer son estas circulares de 5.5 milímetros y el largo de aquí es de 22 centímetros van a necesitar aguja de tapicería y tijera y un marcador y algo para llevar la cuenta de las vueltas que van dando este gorrito va a ser para un bebé de seis meses a un año si ustedes lo quieren que le quede más pequeño les recomiendo utilizar una aguja de tejer más pequeña de 4 o 4.5 milímetros y si le quieren que le queden un poquito más grande le recomiendo de 6 milímetros yo estoy utilizando esto de 5.5 necesito dejar una cola lo suficientemente larga para montar 60 puntos está el borde que vamos a hacer es múltiple de 4 entonces voy a montar 60 voy a envolver aquí 30 veces una vez que tenga mis 30 lo voy a soltar sujetando lo lo voy a doblar y donde me da el final de esa colita voy a marcar y ya ahí voy a tener lo suficientemente y lo para montar mis 60 puntos ya llevo dos y esto está pegado a mi bola de hilo lo voy a pasar por aquí y voy a montar así vengo aquí paso por aquí por esta hebra de aquí vengo aquí paso la que está en el otro dedo por dentro de esta y suelto esa que está en mi dedo gordo y ya llevo tres yo tengo vídeos para aprender a tejer con dos agujas si ustedes son principiantes nunca han tejido pueden ir a ese vídeo y aprender cómo montar puntos de distintas formas y cómo hacer puntadas del derecho y del revés que es lo que vamos a hacer en este gorro es un gorrito bien fácil de realizar cualquier principiante puede hacer este gorro así van a seguir hasta tener sus 60 aquí tengo mis 60 puntos ahora voy a hacer un nudo aquí al final para asegurar esa última puntada y no se desbarate y ahora vamos a comenzar con nuestra primera vuelta ahora si ustedes son principiantes y nunca han tejido con agujas circulares es bien fácil y uno se intimida cuando uno no sabe hacer algo pero bueno con práctica todo se aprende para hacer el trabajo en aguja circular la cola tiene que estar de este lado de la mano derecha y la otra parte en el lado opuesto tienen que correr sus puntos hasta llevarlo a la punta de la otra aguja me hace tienen que asegurar también que esta parte de aquí esté para el centro y no estén torcido yo voy a hacer una puntada de borde para el gorro de 2 x 2 2 del derecho 2 del revés 2 del derecho y 2 del revés no voy a poner mi marcador ahora yo lo voy a poner en la próxima vuelta para que me sea más fácil aquí con la cola y la el hilo que voy a trabajar voy a ir al primero y voy a hacer uno del derecho lo voy a pasar aquí y voy a pasar esos dos aquí esa puntada me va a quedar doble entonces cuando yo llegué ante esa puntada sé que ahí es donde va el marcador en la próxima vuelta hago una del derecho ya suelto la colita y ahora con la otra hago mi otra del derecho ahora traigo el hilo hacia delante vengo aquí paso mi aguja y voy a hacer dos del revés 1 y 2 y ya hay van a tener circular cada vuelta pasan su aguja hacia atrás y hacen 2 del derecho 2 del derecho y siempre tienen que ir corriendo su trabajo para que pueda ir dando la vuelta y 2 del derecho ahora hacia delante y hacen 2 del revés así van a seguir hasta llegar al último que es el que está antes de llegar a la puntada esa doble aquí me donde está la colita aquí termine esa primera vuelta con mi 2 del revés y por eso les digo que es la puntada es múltiple de 4 para que le pueda quedar parejo el 2 por 2 comienzan con 2 del derecho y terminan con 2 del revés esa fue mi primera vuelta de borde yo voy a poner ahora mi marcador y voy a comenzar mi segunda vuelta como mismo comencé mi primera con 2 del derecho ahora paso por estos dos recuerden que eso es la colita y la otra para asegurar y hago 1 2 del derecho y ahora hago 2 del revés 1 siempre su trabajo y 2 así van a seguir hasta llegar donde está el marcador aquí entonces van a seguir con esa puntada de 2 del derecho y 2 del revés hasta tener de 4 a 5 centímetros que eso viene haciendo unas 8 vueltas más o menos de 8 a 10 vueltas del 2 por 2 tienen que hacer entonces yo voy a seguir fuera de cámara haciendo esto y nos vemos aquí ya cuando yo tenga mi borde terminé ya terminé mis 5 centímetros o le hice 8 vueltas entonces aquí tienen dos opciones esta primera opción es hacerlo así como este gorrito ve así que la puntada que vamos a hacer tejer con el mismo color estas vueltas que vamos a hacer aquí o esta opción que nos quede así esta es la opción que mi hija quiere que le haga de este color este es así esta es la parte de adentro del gorro y esta es la parte del derecho entonces ella quiere que le quede como la otra parte para que queden distinto los dos gorros entonces si lo van a hacer así como este empiecen con el mismo color con puntadas del revés entonces yo el mío como va a ser así voy a comenzar con puntadas del derecho ve esta puntada aquí así del derecho que como yo voy a hacer el mío ella quiere que le quede así entonces aquí vamos a seguir ahora con tres vueltas del derecho de este color ve si están haciendo así en medio del derecho hacen tres vueltas del revés aquí ya hice mi primera vuelta del derecho ahora voy a seguir con mi segunda que es exactamente igual son tres vueltas del derecho que tienen aquí o del revés si lo están haciendo de la otra manera entonces ya nos vemos aquí cuando tengamos nuestras tres vueltas para cambiar de color ya que terminé mis tres vueltas ahora voy a venir aquí a la parte de adentro y en este punto del revés de aquí voy a pasar el nuevo hilo con mi aguja de tapicería voy a hacer un nudo dejando una cola para asegurar voy a voltear mi trabajo y ya voy a comenzar a coser con el hilo nuevo y asegurando me que está que fue la que dejamos de trabajar este de este lado y este de este lado así las voy a cruzar esta de este lado y esta de este lado así no me queda ese hoyito aquí voy a poner mi marcador ahora si ustedes van a hacer las vueltas del derecho que hicieron esta del revés vienen aquí y hacen del derecho pero si es como yo que ahora van a hacer del revés traen su hebra hacia delante y van a trabajar puntos del revés y vamos a hacer cuatro vueltas del revés y si están trabajando del derecho voy a hacer cuatro vueltas del derecho esto es un gorrito bien fácil de hacer es como una como un bini ahora voy a hacer esta vuelta del revés les muestro cómo vamos a seguir en la próxima vuelta y en las otras tres una cosa que quería mencionarles no corten este hilo que vamos a seguir con él por dentro cuando terminen de hacer esa vuelta va a ganar este color un poquito y le va a cerrar y entonces van a seguir aquí con sus juntadas del revés y como hicieron ese cruce no le va a quedar ese hoyito pero tienen que hacer ese cruce o si no le queda un hoyito aquí cuando cambien de color y acuérdense en qué es este de aquí por encima del que cambiaron de color me está el que estaba trabajando este es el nuevo y este tiene que estar por encima un cruce por encima en esa vuelta y ve ahí fue el cambio y no hay hoyito así van a seguir hasta tener la mal cruce lo tenían que hacer en esa primera vuelta cuando cambiaron el hilo y ahora van a seguir tejiendo hasta tener cuatro vueltas entonces nos vemos aquí para cambiar nuevamente de color y tejer las vueltas del derecho aquí termine mis cuatro vueltas vive me quedó bien bonito sin un hoyito ni nada ahora vamos a cambiar de color este lo voy a pasar hacia atrás así arriba y voy a dar este no lo voy a dar que me arruga el tejido si no lo voy a coger y ve este está arriba y este está por la parte de atrás están cruzado así ahora con el color nuevo voy a venir aquí de aquí y voy a comenzar a tejer del derecho tres vueltas del derecho con el azul y nuevamente al cruzar el hilo así le va a quedar sin un hoyo aquí ahora van a tejer tres del derecho hagan tres del derecho y entonces nos vemos aquí de todas formas yo les voy a mostrar cómo hacer la próxima vuelta aquí sin problema ningún aquí termina en esa primera vuelta y nuevamente van a hablar la colita de éste que eso aprieta ese último punto y van a seguir con ese mismo color que están utilizando con sus vueltas del derecho esta es mi segunda vuelta tengo que hacer una más y entonces ya es cambiar nuevamente de color entonces nos vemos aquí para mostrarles una vez más cómo vamos a cambiar de color entonces de ahí ustedes pueden seguir tejiendo con esta combinación cambiando de color hasta que el gorro le mida 18 centímetros entonces ya después que tengan 18 centímetros vamos a comenzar con las disminuciones pero es esto que hemos hecho hasta ahora aquí ya terminé mis tres vueltas de puntos del derecho y si se fijan en esta parte de aquí donde he ido cambiando mi color no tengo hoyitos entonces vamos a hacer lo mismo ahora para cambiar nuevamente de color este que ya terminé lo paso por arriba y éste lo saco ve por debajo de éste ahora vengo aquí paso este hacia el frente y vengo aquí y comienzo mis vueltas del revés mis cuatro vueltas del revés así haciendo esos cambios van a seguir como les mencioné hasta tener 18 centímetros que yo a este de aquí como éste es el lado del derecho le hice estos tres del revés del revés 4 del derecho 3 del revés 4 del derecho 3 del revés 4 del revés 4 del revés 4 del derecho 3 del revés y entonces ya aquí con de derecho termine empecé la disminución y quedan preciosos ahora este que estoy haciendo va a ser 3 del derecho 4 del revés 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 3 del derecho y entonces con puntadas del revés vamos a hacer la parte de arriba que es donde ya vamos a comenzar la disminución y quedan preciosos este gorrito lo mismo sirve para hembra que para varón yo lo estoy haciendo de varón para mi nietecito pero también lo pueden hacer con colores más de rosados y morados para hembra este mismo que tengo aquí que tiene estos morados y eso si lo hago con un color vamos a decir el morado aquí o blanco o e hasta rosado o negro y con estos colores sirve para hembrita aquí quería mostrarles cómo es que se va viendo según va trabajando y entonces aquí como ven es donde está el cambio aquí tengo el marcador y la colita el cambio de los colores y va quedando perfecto aquí termine mis 18 centímetros y se ve así y fue una dos tres cuatro cinco veces la repetición de tres puntadas dos puntos del derecho y una dos tres cuatro del revés y ahora vamos a terminar la parte de arriba para cerrar el gorro con puntos del revés entonces ya ahora pueden cortar este color dejando una colita larga para después perderla ahora aquí vamos a hacer dos vueltas del revés cruzando la colita que dejé asegurándome que esté por encima de esto voy a hacer dos vueltas del revés sin disminución y a partir de la tercera vuelta vamos a comenzar nuestras disminuciones para lo que es arriba ya para ir cerrando lo de arriba del gorrito ok entonces hagan esas dos vueltas y nos vemos aquí una vez que terminen de hacer esas dos vueltas del revés van a comenzar haciendo dos puntos del revés separado uno y dos juntos van a coger este primero y el segundo y los van a tejer juntos y esa es su primera disminución ahora van a hacer cuatro del revés uno dos tres tres y cuatro y dos juntos y van a seguir cuatro del revés separado y dos juntos cuatro separado y dos juntos cuatro separados y dos juntos y al final van a terminar con dos separados esta es la primera disminución comienzan con dos del revés separado dos juntos cuatro separados dos juntos cuatro separados dos juntos y así sucesivamente después que terminen de hacer esa vuelta van a hacer una vuelta sin disminución van a hacer un punto del revés en cada punto del revés y esta es la última vuelta que vamos a hacer sin disminuciones ya a partir de la próxima en cada vuelta vamos a disminuir ahora esta vuelta que le siguen van a hacer dos del revés tres separado uno y dos y dos juntos ahora van a hacer tres separado uno uno dos y tres y dos juntos así van a seguir esta vuelta tres separado y dos juntos tres separados de al revés y dos juntos y dos juntos se han hecho bien su disminución hasta ahora aquí al final hicieron dos juntos y uno solo separado más los dos de aquí son los tres ahora van a hacer en esta disminución van a comenzar con uno del revés tres y dos juntos y dos juntos ya se le hace un poquito más difícil hacer las disminuciones porque hay menos puntos y dos juntos y dos juntos y dos juntos y dos juntos entonces nos vemos al final de esta vuelta ahora esta vuelta va a ser de dos juntos dos juntos dos juntos hasta el final y como ven se hace más difícil en cada vuelta de disminución de trabajar y ustedes pueden ayudarse con otra aguja a cerrar sus puntos vienen aquí hacen los dos primeros juntos lo sacan en otra aguja circular si tienen yo tengo esta otra aquí voy a sacar este que hice y ya empiezo con esta hacer dos juntos dos juntos dos juntos hasta el final entonces si me quedan muchos vuelvo a hacer otra vuelta de dos juntos y si no ya ahí les muestro cómo vamos a cerrar vamos a ver solo hice una vuelta de dos juntos dos juntos y termine con 15 puntos y eso es suficiente para ya cerrar la parte de arriba del gorrito voy a cortar una cola larga para pasarlo dos veces el hilo por ahí adentro con mi aguja de tapicería y asegurar la parte de arriba de mi gorrito y ahora les muestro ah ¡Suscríbete al canal! Bien. Y ya está. 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 Voy a poner a mi nietecito William y les muestro el resultado final. Aquí quería mostrarles que casi no utilicé lana ninguna. Que tengo suficiente aquí para hacer un abriguito o algo así parecido. Bueno, aquí les muestro el resultado final del gorrito y miren que precioso queda y con mi precioso bebé, más todavía. También les voy a mostrar el verdecito para que vean que tan bien queda precioso. Los dedos quedan muy bonitos. Bueno, espero que les gusten y prueben a hacerlo, que le den al dedito arriba si les gustó, que se suscriban a mi canal si no están suscritas. Y si lo hacen y quieren mandarme fotos, lo pueden hacer mediante de mi página de Facebook, rubyesteadmancrochet. O me pueden encontrar en mi Instagram, rubyesteadmancrochet. Por favor, compartan mis videos con familiares y amistades, así me ayudan a crecer aquí en YouTube. Y que no se olviden pasar por mi canal donde tengo muchos videos de gorritos, suetrecitos, muchas cosas de bebé y de adulto. Les deseo un bello día. Chao. 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 Gracias por ver el video.